El uso de la tribuna al senador José Narro Céspedes, a nombre de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para presentar dicho dictamen. Con su permiso, presidente. Adelante, senador. Honorable Asamblea, la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la 64 legislatura de la Cámara de Senadores, le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en su ámbito de competencia fortalezca las acciones de atención a las cosechas de café afectadas por la plaga denominada Emilia Pastratix Oroya, suscrita por el senador Ernesto Pérez Astorga y apoyada por los integrantes de esta comisión. El artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera que el café es un producto estratégico para México, ya que posee un alto valor económico y social, es uno de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados internacionales. Los productores de café son de los más pobres de los pobres del país, fundamentalmente están en las regiones indígenas y a esta actividad se dedican cerca de cuatro millones de mexicanos, que es muy importante, es una población pobre, muy pobre y generalmente es parte de la población indígena del país que requiere el apoyo por parte del gobierno federal. El consumo del café es un cultivo de importancia social y económica. Su producción está relacionada con zonas tropicales y actualmente es cultivado en más de 80 países por la importancia comercial que tiene en el mundo. México ocupa el noveno lugar en la producción cafetalera. Anualmente se producen cerca de 4.5 millones de sacos, es decir, el 1.7 por ciento de la producción mundial del café. Nuestro país produce las variables de café arábigo y robusto. Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero concentran más del 90 por ciento de la producción nacional. Sin embargo, su producción se ve afectada por diversas plagas y enfermedades, entre las cuales se encuentra la roya del cafeto causada por el hongo Emelia Bastratix, que fue detectada por primera vez en 1981 en la región del Soconusco, Chiapas, y actualmente está presente en todas las zonas productoras del país. La enfermedad afecta las plantas del café mediante la caída prematura de las hojas, lo cual reduce hasta el 50 por ciento de su rendimiento y de su producción. Por lo anteriormente expuesto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en su ámbito de competencia fortalezca las acciones de atención a las cosechas de café afectadas por la plaga roya del cafeto, por la que se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Senador José Narro.